Una muy especial programación es la prevista para los días jueves y viernes santo, sábado de gloria y domingo de resurrección desde la parroquia Santuario Divino Niño Jesús del Barrio Los Pinos de la Comuna 4 de esta ciudad. La invitación la hace el párroco Efraín Vega. Es invitarlos para que vivamos con mucha fe, con mucha devoción, con mucho recogimiento estos días fuertes de la Semana Santa. Tengamos muy pendiente, muy presente nuestros horarios. A las 4 de la tarde del día jueves santo tendremos la Cena del Señor. Luego el viernes santo a las 3 de la tarde la liturgia de la lectura de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. La oración universal y la adoración de la Santa Cruz. El sábado recordarles a las 8 de la noche poder tener dispuesto nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro ser para celebrar la gran vigilia pascual y el domingo de resurrección a las 9 de la mañana. El poder nosotros llegar hasta sus hogares y poder celebrar con mucha fe, con mucha devoción estos días fuertes de la Semana Santa. El religioso ha explicado la importancia de mantenerse vigentes en la fe cristiana, lo sagrada de estas fechas. Quiero recomendarles que dispongamos el espacio, dispongamos el tiempo, que ojalá tengamos todo preparado. El día jueves poder preparar una cena, poder colocar unos alimentos, poder colocar unos panes, signo de esa bendición material y signo de esa presencia de Jesús en la Eucaristía, alimento de vida eterna. El jueves, el viernes poder disponer de un crucifijo, poder disponer de unas sagradas escrituras, de tal manera que tengamos como ese espacio propicio para la reflexión y para la oración propia del día. Y el día sábado poder disponer de un sirio, de una vela, en el día de la vigilia, en el día del fuego, en el día en que renovamos las promesas del sacramento del bautismo. Quiero invitarlos entonces para que vivamos con mucha fe, con mucha devoción estos días fuertes de la Semana Santa. Enlace Televisión transmitirá en directo desde la Parroquia Santuario Divino Niño Jesús estos actos religiosos. La invitación es a estar en su sintonía.